Un corazón que entiende busca la verdad Se aferra a la sabiduría, no se cansa de buscar En cada paso dado, en cada decisión En cuenta la sabiduría, su mayor bendición Pero los necios que buscan, que encuentran en su andar Se alimentan de necedades, de lo que no les va a ayudar Busquemos la sabiduría, que llene el alma y el ser No nos conformemos con poco, vamos a crecer Los sabios no se conforman, con lo que el mundo da Ellos buscan más profundo, donde la verdad está Mientras que los necios ríen, de cosas sin valor El sabio encuentra tesoros, en la palabra y el amor Pero los necios que buscan, que encuentran en su andar Se alimentan de necedades, de lo que no les va a ayudar Busquemos la sabiduría, que llene el alma y el ser No nos conformemos con poco, vamos a crecer Cada día es una oportunidad, para buscar lo que es real La sabiduría nos guía, nos muestra el bien y el mal No dejemos que la necedad, nos despide la verdad El camino del sabio es luz, que brilla en la oscuridad Los necios se pierden en lo vano, en lo que no va a durar Pero el sabio encuentra la sabiduría, la llave para avanzar Sigamos buscando al eterno, lo que en nube se desvanecer Porque en la sabiduría está la paz, que nos guiará Un corazón entendido busca la verdad Se alimenta de sabiduría, se inventa su paz Un corazón entendido busca la verdad Se alimenta de sabiduría y encuentra su paz Un corazón entendido busca la sabiduría, se inventa su paz